Desde la capital de los boyacenses, desde la ciudad de Tunja, siendo millonarios a nuestros colombianos con la Lotería de Boyacá. Mi nombre es Gisela Lorena Jerez y les doy la bienvenida al sorteo número 4404. Hoy, sábado 26 de febrero del 2022, tenemos en juego nuestro premio mayor 10 mil millones de pesos y adicional, un espectacular Renault Sandero, último modelo para nuestros compradores. Así que, vamos pues, a ganarnos este premio mayor de 10 mil millones de pesos. Que rueden las balotas, mucha suerte para todos. En la noche de hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Boyacá, el delegado de la Alcaldía Mayor de Tunja y el delegado de Apuestas Permanentes. Recordemos que el nuevo plan de premios de la Lotería de Boyacá lleva con más de 24 mil 119 millones de pesos. Y ahora pagamos las tres primeras cifras del premio mayor, dos serie y de 30 series. Las tres primeras cifras del premio mayor, dos serie y de 30 series. Y la sola serie del premio mayor que la pagamos al doble. Conozcamos el ganador de nuestro premio mayor. Se llevó para su casa 10 mil millones de pesos con el número 4, 7, 1, 1, 47, 11 de la serie 249. Verifiquemos juntos el número ganador de nuestro premio mayor, jugador con el número 4, 7, 1, 1, 47, 11 de la serie 249. Premio mayor despachado a la ciudad de Bogotá. Felicitaciones al bogotano ganador de 10 mil millones de pesos con la Lotería de Boyacá. Siga como siempre apostando a la Lotería de Boyacá. En la noche de hoy recordemos que también tenemos en juego nuestro espectacular vehículo último modelo. Un Renault Sandero para todos nuestros compradores. Gracias.